Hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña del plato número 21 de Moira y este es el retro a las imágenes que vienen en este platito como pueden ver todas las imágenes están muy bien no tuve problema con ninguna y bueno aquí está el plato otra vez y espero les haya gustado no olviden darle like a este video, suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos hasta la próxima, bye